21 señales poco obvias de que es un psicópata. Los psicópatas están entre nosotros. Si bien la mayoría piensa que un psicópata es una especie de monstruo malvado, lo cierto es que son personas con apariencias y comportamientos muy normales. Son mentirosos patológicos y por eso son capaces de manipular a otros. Eso es lo que los hace peligrosos, porque no es imposible caer en sus engaños. En este video te diremos las señales para detectar a un psicópata, te explicaremos su narcisismo y por qué no sienten empatía por las demás personas. Quédate hasta el final para conocer por qué debes sospechar de alguien que es extremadamente encantador. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Se muestra como víctima ante los demás Los psicópatas son manipuladores expertos. Ante cualquier reclamo o confrontación, actúa como si fuera la víctima de tus acciones. No importa lo que le reclames, siempre busca excusas o te echa en cara a tus errores del pasado. Esto lo hace para que te sientas mal, bajes la guardia y termines asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido. Con esto apela a tu empatía y busca voltear la tortilla. Termina siendo tú quien se disculpa y lo consuela, a pesar de que estabas molesta inicialmente. En estos casos, es necesario recordar que tú eres la verdadera víctima y debes mantener tus intereses por encima de los de cualquier otra persona. 2. Es cruel y te ignora con facilidad Los psicópatas tienden a usar muchas técnicas para manipular a otros. Una de ellas es suspender todo contacto e ignorarte. Si estás en una relación con un psicópata, notarás que cada vez que se molesta te deja de hablar y te mantiene el tratamiento de silencio en todas las circunstancias y por tiempo indefinido. Esto no solo ocurre cuando tú haces algo en particular, a veces es simplemente por cosas tontas o injustificadas. A veces es porque te quiere forzar a tomar decisiones que tú no deseas, es una manera de obligarte a actuar como él quiere. El objetivo de ignorarte es minar tu autoestima, hacerte sentir que no importas y dejarte claro que no le haces falta. Es así como te debilita y te obliga a ceder si es que quieres volver a hablar con él. 3. Quieres ser siempre el centro de atención Uno de los aspectos más agotadores de vivir con un psicópata es su continua demanda de atención. Los psicópatas necesitan ser siempre el centro de todas las miradas, exigen ser celebrados y atendidos en todo momento. Pareciera que en su mundo existen ellos mismos y los demás solo aparecen porque es necesaria su atención constante, y en realidad, así lo ven. Los problemas, logros, alegrías o tristezas de los demás no importan, solo existen los propios y deben ser la prioridad de cualquiera que esté a su alrededor. 4. Es extremadamente narcisista Un estudio de neurociencia realizado en Países Bajos mostró que los psicópatas muestran un narcisismo maligno, el cual explica sus habilidades para manipular las situaciones a su favor. Al ser narcisistas, los psicópatas son extremadamente egocéntricos e incapaces de preocuparse por los intereses o el bienestar de otras personas. Muchos psicópatas son arrogantes, critican constantemente a otros y tienen un complejo de superioridad que alimenta esas conductas. 5. Es muy engreído Has notado que cuando le hablas te mira con poco respeto. La mayoría de los psicópatas son personas muy engreídas, se sienten por encima de los demás y tienden a verlos desde la superioridad que han creado en su propia mente. Este es un rasgo de su narcisismo y también explica su necesidad de atención constante. Como se sienten mejores y superiores al resto, creen que solo ellos son dignos de la admiración de otros. Si te has cruzado con alguien así, también notarás que cuando no encuentra la admiración absoluta que espera de otros, se aleja hacia grupos que sí lo idolatren. Por eso, una de las mejores maneras de lidiar con un psicópata es alejarte de él, ignorarlo y no darle la atención que exige. Señal número 6. Tuvo una infancia difícil y con problemas. Muchos especialistas han especulado que existe una relación entre las infancias duras, el abuso y el trauma infantil con el desarrollo de personalidades de rasgos psicópatas. Muchas personas que crecieron en ambientes negativos en extremo sienten dificultad para empatizar con otros, pues durante su infancia perdieron sensibilidad ante problemas emocionales. Cuando los niños crecen sin sus padres presentes, desarrollan dificultades para crear vínculos y conexiones emocionales sanas con otras personas, otro factor que afecta la capacidad del niño para desarrollar la empatía y puede considerarse un rasgo psicopático. Por eso se cree que las personas con infancias difíciles o que tuvieron lejos a sus padres a temprana edad tienen más posibilidades de convertirse en psicópatas. Señal número 7. Te hace creer que estás loca. ¿Alguna vez has tenido una discusión en que el otro te hace sentir culpable? Esa persona te ha mentido o ha manipulado tus recuerdos hasta cambiar tu forma de recordar ciertos episodios. Probablemente lidias con un psicópata. Entre los psicópatas es común fabricar historias, mentiras o incidentes que nunca ocurrieron para hacerte sentir culpable de muchas cosas. Durante las discusiones es tan intenso en sus argumentos y señalamientos en tu contra que comienzas a dudar de ti misma. Los psicópatas hacen todo lo posible por hacerte creer que eres la culpable de todo y se esfuerzan para hacerte dudar de tu memoria, de tus principios y responsabilidades reales en la relación. Eventualmente, terminas cuestionándote. Señal número 8. Ataca tu autoestima. ¿Sientes que esa persona te hace sentir mal contigo misma? Después de las discusiones o peleas, te avergüenzas de tu forma de ser. Esta es una táctica clásica de las personas psicópatas. Es normal tener discusiones con amigos o la pareja. También es comprensible que, después de las discusiones, ambos se sientan mal, pues a nadie le gusta pelear o discutir. Pero hay una diferencia entre ese malestar después de una pelea y que te sientas especialmente mal contigo misma. Evalúa cómo te habla esa persona, qué te dice y qué te hace sentir. Los psicópatas suelen esforzarse por hacerte sentir mal, poco valiosa e inútil. Hacen todo lo posible para restarte valor. Eso, inevitablemente, afecta tu autoestima. Señal número 9. Es muy impulsivo. Una de las claves para identificar a un psicópata es su comportamiento sin control. Un psicópata actúa de forma muy impulsiva, siempre por motivos egoístas y por sí mismos. Los psicópatas suelen tomar riesgos constantemente y no se detienen a pensar en las consecuencias. Son rebeldes en extremo, tienen personalidades demasiado dominantes y se muestran como audaces ante los demás. Pero realmente, más que valentía, esta impulsividad viene de su incapacidad de evaluar consecuencias y medir el impacto de sus acciones. Señal número 10. Te maltrata verbalmente. Las personas psicópatas tienden a atacar a otros a su alrededor constantemente. No esperan a una pelea o discusión. Simplemente el maltrato verbal es parte de su personalidad y es un ataque constante contra las demás personas. Solo les interesa disminuirte y atacarte. Esto viene de su narcisismo y complejo de superioridad. Él se cree mejor que tú y se siente obligado a que lo sientas tú también. Al convertirse en una costumbre, te vas creyendo todo lo negativo que te dice y empeora tu autoestima. Señal número 11. Es egocéntrico. Para los psicópatas, el mundo gira todo a su alrededor. Ellos son el centro, la única persona importante, cuyos intereses son los únicos que importan. Sumado a su impulsividad, esto hace que los psicópatas sean particularmente egoístas e incapaces de preocuparse por el impacto de sus acciones en otras personas. Señal número 12. Te aísla de los demás. Los psicópatas aman tener el control, especialmente de las personas que los rodean. Ha sentido que te impide ver a tus amigos. Cada vez pasas menos tiempo con otras personas. Esto no es casualidad. Los psicópatas manipulan y controlan al punto de aislarte. No quieren que tus amigos o familia te ayuden a identificar sus señales de alerta y maltratos. Como buen manipulador, la mayoría de las veces no te prohíbe salir con nadie. Simplemente te dice que no se siente bien. Que mejor otro día. Y así va. Y ese otro día también se siente mal. Y el otro día no ha mejorado. Y al otro día simplemente tiene que trabajar. Eventualmente, ese otro día nunca llega. Señal número 13. Es un mentiroso patológico. Todos mentimos. Es un hecho que hay que aceptar en la vida. Pero hay niveles de mentiras. No es lo mismo decir que vas en camino cuando no has salido de casa. O que te sientes mal para no ir a una fiesta. Que mentir constantemente y crear fantasías complejas ante los demás. Los psicópatas mienten sobre cosas muy grandes e importantes. La universidad en que estudiaron. Su carrera profesional. Su familia. Los psicópatas usan sus mentiras para controlar a otros. Señal número 14. Cambia de humor rápidamente. Esto es especialmente notorio durante una pelea. Los psicópatas suelen cambiar de actitud de forma muy brusca. Pasa de estar muy molesto a mostrarse compasivo. De pedir disculpas a atacarte nuevamente. Estos cambios suelen ser por su interés en controlar la pelea. Y ponerse en una situación de mayor ventaja frente a ti. Señal número 15. No son capaces de sentir empatía. Este es uno de los rasgos definitorios de los psicópatas. Son incapaces de preocuparse por los demás. Estudios han mostrado que cuando las personas psicópatas se imaginan a otros sintiendo dolor, las áreas del cerebro necesarias para sentir la empatía y preocupación no se activan. De hecho, cuando se imaginan a otros sintiendo dolor, en realidad, aumenta la respuesta del área cerebral que involucra el placer. Pero cuando les presentan un escenario en que sienten dolor ellos mismos, su cerebro se activa de forma normal. Señal número 16. No respeta tus límites. Como solo les importan sus intereses, es muy común que viole tus límites y la de los demás. Esto puede ir desde el espacio personal hasta los sentimientos. Las personas normales suelen respetar los sentimientos de otros, pero los psicópatas simplemente no sienten empatía y por eso ni siquiera notan cuando violan los límites. Y si se dan cuenta, simplemente lo ignoran. No es algo que les parezca un problema. Señal número 17. 7. SON IRRESPONSABLES Aunque suele mostrar una imagen confiable ante desconocidos, lo cierto es que los psicópatas suelen ser muy irresponsables. Esto es especialmente notorio en los temas financieros. Suelen incumplir en sus trabajos, en pagos de deudas y en sus compromisos emocionales en relaciones amorosas. Como no se preocupan por otros, les cuesta cumplir normas o repartir responsabilidades de forma equitativa. Tampoco se preocupan por las consecuencias de sus actos. Por esto constantemente toman malas decisiones, actúan de forma impulsiva y no asumen su responsabilidad. Señal número 18. TE HACE SENTIR QUE NO ERES AMADA Como son incapaces de sentir emociones genuinas, la mayoría de las relaciones de las personas psicópatas son por interés y responden a su conveniencia. Por eso no te hace sentir querida, porque simplemente te ve como un objeto o un medio para lograr sus propios objetivos. Señal número 19. 9. ES MUY MANIPULADOR Los psicópatas son manipuladores expertos, son especialistas en controlar a otros, convencerlos de hacer lo que ellos quieren y manejarlos a su antojo. Suelen ser carismáticos, lo cual los hace atractivos ante otras personas y por eso es más fácil atraer y controlar a los demás. Esto, combinado con su falta de interés por otros, les hace muy fácil controlar a los demás sin importar las consecuencias. Señal número 20. TE DISCULPAS CONSTANTEMENTE ¿Has notado que cuando discute en él nunca te pide disculpas y de alguna manera siempre terminas pidiendo disculpas tú? Esto es muy común cuando lidias con un psicópata. No solo te manipula para hacerte sentir culpable, no solo se presenta como una víctima, es que se muestra incapaz de reconocer que alguna vez comete errores. Los psicópatas se sienten realmente superiores y por eso nunca serán capaces de admitir un problema propio. Si notas que esta persona nunca te ofrece apoyo y sientes que es imposible que alguna vez reconozca cuando te hace daño, considera la posibilidad de que sea una persona psicópata. Y si no lo es, al menos es bastante tóxica y de cualquier manera nada ganas manteniendo esa relación. Señal número 21. ES MUY, MUY ENCANTADOR. Lo que hace más peligroso a los psicópatas es su capacidad de encantar a otros. Se presenta como una persona atractiva, carismática, divertida y hasta compasiva. Como buenos manipuladores, son capaces de mentir y presentar una imagen absolutamente positiva ante los demás. Cuando te acercas y los conoces mejor es que muestran sus verdaderas acciones, pero esa imagen encantadora inicial siempre se mantiene y la usan constantemente para hacerte sentir que fuiste tú quien lo hizo cambiar a mal y responsabilizarte de sus acciones. Mientras más encantador sea y menos asuma sus errores, más te tienes que separar de esa persona. Es definitivamente una señal de alerta. Los psicópatas no siempre son fáciles de identificar. Ahora que conoces esta lista, evalúa a la persona que te hace dudar, mira sus acciones, no solo sus palabras, y sobre todo presta atención a la forma en cómo te hace sentir. Creo que una de las señales más claras es esa duda que sientes. Si bien eso no confirma que él sea un psicópata, claramente es una señal de alerta sobre su comportamiento. No la ignores. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las señales poco obvias de que esa persona de la que sospechan es un psicópata. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.